Estas jornadas que son de sábado, domingo y lunes, en realidad es un encuentro latinoamericano de articulación social organizado por el Programa de Prácticas Sociocomunitarias de la UNAHR y por el Movimiento de Participación Estudiantil. De lo que consiste es de varios paneles y charlas donde se va a estar presentando la problemática, pero sobre todo lo que nos interesa de estas jornadas es que se puedan compartir experiencias y no solo compartir las experiencias, sino interrelacionar, generar redes, ya sea dentro de nuestra propia universidad como con las universidades nacionales y latinoamericanas. Un momento especial que tiene el programa es que siempre nosotros decimos no hay reflexión sin acción, por eso el programa se llama Acción, Reflexión, Acción. Mañana tenemos una jornada extendida de toda la mañana y la tarde en distintos barrios, sindicatos y con organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Rosario, donde vamos a realizar trabajos voluntarios, diferentes actividades con niños, con adultos, armados de centro comunitario, donde participan todas las facultades de la UNAHR y todos los asistentes a congreso de las demás universidades del país latinoamericano. Desde hace casi dos años venimos trabajando con la gente del movimiento de participación estudiantil y con el programa de prácticas sociocomunitarias. Es un programa muy interesante porque nos plantea, digamos, por un lado la práctica, nuevas formas de pensar la extensión universitaria, por otro lado la reflexión y la vuelta a la práctica, que es una manera de ir transformando lo que nosotros siempre decimos, esta relación que tiene que tener la universidad con la comunidad y que es un permanente ida y vuelta de ir mirando aquellas cosas en las cuales nosotros podemos aportar, pero también la comunidad que nos brinda su acogida, su experiencia, sus prácticas mismas, que enriquecen nuestros programas. Así que, bueno, hoy es el encuentro latinoamericano, va a haber representantes de Uruguay, de Argentina, de distintas universidades de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Creemos que es un ámbito muy interesante, esperamos alrededor de 200 estudiantes, entre estudiantes, algunos profesores, y bueno, que de esto salgan nuevas líneas de trabajo y fortalecer ese vínculo en un momento muy particular para Latinoamérica. ¡Gracias!